Cárate en Acción Buenas tardes queridos amigos, estamos acá en Cárate en Acción en la ciudad de Maracaibo, en un grandioso seminario estoy en compañía del Sensei Carlos Tarazona Bienvenido amigos, esto es Cárate en Acción hoy programa especial desde Maracaibo compartiendo con la Sensei Giovanna Sánchez y el hermano Ángel Sánchez quien estuvimos, o tendremos sentado acá dentro de poco ¿Ok? Son impresiones Sensei, ¿qué le ha parecido este maravilloso evento? Bueno, para mí, yo estoy complacida de estar acá en Maracaibo no había tenido la oportunidad de dar un seminario acá en Maracaibo había hecho una gira en otros estados dando, impartiendo seminarios pero acá en Maracaibo nunca había estado así que para mí era un, digamos está así la expectativa de que podía pasar acá en Maracaibo me voy satisfecha realmente por Del calor Zuliano El grumen de participación y por el calor humano que tiene Maracaibo Excelente, no se puede decir lo contrario todavía estamos acá en Maracaibo después que nos vayamos quizás decimos algo malo Sensei, aparte de las impresiones que les acaba de dar ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo llegaron ellos a usted? ¿Y quién por supuesto? Eso fue Sensei Kenian Guru a través de internet de Facebook contactó a mi esposo, a Eduardo bueno, lo hicimos por internet luego tuve varias conversaciones con él y así fue que fue muy rápido de verdad que fue muy receptivo la información que yo le di que él me dio y ahí mismo dijo bueno, vamos a hacer de verdad que fue bien recibo y me lo puse ¿Cómo se llama la organización? Doyukai 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 de Venezuela el trato de ellos hacia usted Excelente, de verdad además que ellos también estaban un poco nerviosos porque nunca habían hecho un evento como este un seminario como este nunca lo habían organizado estaban también preocupados estaban un poco nerviosos pero después la cosa está ocurriendo sola y se dio gracias a Dios Gracias a Dios Vamos a darlos a continuación con parte de ese material que grabó por supuesto Eduardo Cárate en acción ¡hhh! ¿Más listo? ¿Más listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!